Hola Pato, hola Moni, ¿cómo están? Buen día para todos. Primero te cuento, Pato, mucho movimiento en el centro de Córdoba. A esta hora ya le vamos a mostrar, fíjate la cantidad de gente que anda transitando aquí por el centro a esta hora. Una mañana hermosa, con cielo despejado, tenemos presencia del sol, una brisa de viento que tenemos a esta hora, pero la verdad que está lindo. Y para mostrarte, sí, que hay cero atención hoy en el banco de la provincia de Córdoba. Aquí le mostramos, fíjate, te ha puesto el cartelito en la puerta, en esta sucursal que es la central y en otras sucursales, por supuesto, del banco, no hay atención. ¿Ves? La otra vez, Pato, cuando contábamos era a partir de las 10 que se resentía la atención. Hoy en toda la mañana no hubo atención. Lo que nos cuentan a nosotros desde el sindicato es que si no llega alguna respuesta por lo que están protestando, ya el próximo viernes directamente no van a asistir al banco y se van a movilizar por las calles de Córdoba. La protesta es por fraude laboral, por la falta de personal y por el pase a planta de los contratados. Esos son los motivos por los cuales no están atendiendo hoy aquí en el banco de la provincia de Córdoba. Sí lo que están haciendo, Pato, es asistir al lugar de trabajo, pero sin atención. ¿Y cómo se... Están abiertos los cajeros. Por supuesto, por la otra puerta se puede ingresar a los cajeros que están trabajando normalmente. Y nos vamos a mover, vamos a caminar unos metros, porque te quiero mostrar en Banco Nación, Pato, impresionante la fila de gente que hay. Te digo que hay más de 100 metros de fila. Mientras vas llegando, vemos perfectamente todo. Nahuelito, ¿qué posibilidades de arreglo hay en Banco Nación? ¿Has podido hablar con algunos de los gremialistas, de los muchachos que te digan cuál es la solución? Y por ahora no hay solución, Pato. Por eso han ido también endureciendo la protesta. Las protestas anteriores, a media mañana, cortaban la atención. Pero por lo menos te daban dos horas y pico de posibilidad de que puedas entrar al banco, hacer el trámite. Hoy cero atención y la próxima semana ya sería la salida a la calle a través de una protesta. Nahuel, el paro es en toda la provincia de Córdoba, ¿verdad? O sea, los empleados están dentro del banco, trabajando, si se quiere, no sé, a puertas adentro, pero no hay atención al público. Exactamente, exactamente. Se replica igual que lo que le mostramos recién en las demás sucursales del banco de la provincia de Córdoba. Aquí vamos caminando, les quiero mostrar la cantidad de gente porque llama la atención también. Esto igual, Pato, en el Banco Santiago del Estero. Aquí a 200 metros también una cantidad de gente. Fíjate. Los primeros días del mes. Acá le vamos a llegar a la esquina, aquí de Independencia, para mostrarle hasta dónde va la fila. ¿Y qué están? ¿Todos procuran cobrar? ¿Hasta qué hora van a estar? En Abueles todos van a cobrar. Y sí, acá tenés planes sociales, tenés jubilados, pensionados, bueno, tenés, mirá, ahí seguimos caminando, ahí vamos hasta la esquina, así que les quiero mostrar la magnitud de la fila. Mirá, acá ya te voy a mostrar, Pato, acá ya llegamos a la esquina. Mirá, fíjate, mirá, 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 da la vuelta y todo. Hay que tener mucha paciencia hoy ahí, eso no se va... Sí, no sé, porque no sé si van a llegar a atender a todos aparte. Mirá, mirá, ¿hasta dónde sigas? Toda la cuadra, Pato, ¿eh? Estoy viendo perfectamente y no creo que haya tantos cajeros ahí en Banco Nación para que esto sea un pago rápido y que todos puedan cobrar, ¿no? Claro, porque tenés una fila que es la que va a los cajeros y la fila larga es la que va directamente para atención adentro del banco, o sea, atención humana, si querés, Pato. Claro, sí, sí, impresionante. Para entrar y que lo atiendan. Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Yo no sé si lo pueden resolver, porque a mí me voy a preguntar, a ver, ¿por qué están haciendo la fila? Claro, porque eso lo pueden resolver. Eso te iba a dar, preguntar. Preguntar, preguntar a la buena gente. Preguntar a la buena gente y si ha pasado meses anteriores. Claro, ¿por qué tanta fila hoy que nos llama la atención? Siempre hay de esa fila, siempre. Y adentro se están rascando, en vez de poner todos los cajeros humanos arriba para que la gente se mueva y sea todo ágil. No, nada, nada, siempre la misma historia, siempre. ¿Y hay gente que viene a cobrar, digamos? Sí, hay gente que viene y se cola. Ah, está más bueno, eso también se adelanta. Se conocen, ¿vió? Y ahí quedan colados. Ah, claro, le hacen. ¿Hola, cómo estás? Y se quedó ahí en la fila. Exactamente. Este es una porquería. Bueno, pero digo, ¿qué trámite vienen a hacer? Este es para todo, cualquier trámite y para cobrar por cajeros humanos. Claro, cajeros humanos, claro. ¿Y por qué no usan los cajeros automáticos, digamos? En la otra fila. Vino la tarjeta, quiero pedir tarjeta, pero cada vez que voy a hacer el trámite tengo que hacer otra cola allá adentro para prevenir. Ah, usted no tiene la tarjeta de débito, claro, entonces claro no puede. Entonces tengo que volver a hacer otra cola para otra cosa. Ah, claro. No me viene la tarjeta. Claro, claro, porque si no, no haría el alcohol y va cualquier cajero. Exactamente. Gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, ahí está, mirá, ahí tenés un caso. Por ejemplo, la señora no tiene la tarjeta de débito, por eso no puede ir al cajero automático directamente. Y así tenés un montón de casos diferentes, pero bueno, larguísima la fila, Pato. No sé si, porque el banco hasta qué hora atiende, hasta las 13, 13.30. No sé si irán a extender el horario hoy, porque no sé si llegan con la cantidad de gente que hay para atender a todas las personas. Nahuel, a las 13.30 cierran las puertas, los que están adentro terminan de ser atendidos, los que quedaron afuera, lo siento en el alma, pero a volverse. No, lo que yo digo es que el Banco Nación, previendo estas cosas, me parece que debería darle una solución a la gente. No sé, poner dos, tres cajeros más, habilitarlos, no puede ser que la gente padezca esto para cinco horas, cuatro horas de cola para cobrar un plan, una jubilación o lo que fuere, ¿no? Claro, claro, exactamente, exactamente, Pato. Bueno, y hoy también ayudados con la tecnología, ¿te acordás cuando empezamos la pandemia, con el tema de los turnos? Parecía que se iba a poder organizar un poquito mejor esto de no tener que hacer estas colas larguísimas y eternas, pero no. No, 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 fíjate que ya eso, el tema del turno y demás ya quedó de lado, ya no se usa más. Bueno, bueno, te agradezco mucho la nota, muy linda, muy elocuente. ¿Con qué cámara estás trabajando hoy, Nahuel? Estamos con Luciano Vitale, acá, Patito. Ah, un maestro, un maestro en la cámara, ¿sí? Sí, claro, sí, sí, está en estado, está en estado, Pato, para hacer toda la caminata, todo. Bueno, bueno, muchas gracias, Nahuelito, te hemos visto perfectamente y te mandamos un abrazo con Mónica López, que tengas un lindo fin de semana, ¿sí? Igualmente, Pato, a disfrutar hoy, a disfrutar este viernes hermoso que tenemos en Córdoba, el sábado también, porque el domingo baja la temperatura y vuelven, dicen, las lluvias. Así que, a disfrutar hoy y mañana principalmente. A vivir el presente. Gracias, gracias, Nahuelito. Gracias, Nahuelito.